Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Banco Azteca y es que Banco Azteca continúa con los aumentos a sus comisiones y en esta ocasión Banco Azteca va a aumentar comisiones para prácticamente todas sus tarjetas de débito, pero vamos a enfocarnos en la tarjeta de débito más importante que es la tarjeta guardadito, aunque no se preocupen vamos a ver todas las tarjetas de débito que van a tener aumento, pero desde ya les digo que no hay de qué alarmarse ya que los aumentos son muy bajitos, son de un peso o menos de un peso, vamos a ver estas nuevas comisiones, pero es muy importante conocer que va a haber aumento de comisiones y bueno Banco Azteca emitió el siguiente aviso que dice aviso de incremento de monto de comisión y modificación al anexo de comisiones, o sea al apartado de comisiones de sus contratos de adhesión que tienen registrados en Conducef en el RECA y dice apreciable cliente Banco Azteca, institución de banca múltiple hace de su conocimiento que respecto de los productos amparados en el contrato de productos y servicios bancarios de operaciones pasivas para personas físicas inscritos en el registro de contratos de adhesión de la Conducef RECA con el siguiente número y aquí podemos ver el número del contrato, mismos que se enlistan a continuación y aquí podemos ver las tarjetas que van a tener ese incremento que es la guardadito, la más importante de Banco Azteca, la guardadito kits que es dirigida a niños, la guardadito digital que es la que se puede solicitar desde la aplicación, mi débito de Banco Azteca y mi débito digital de Banco Azteca, todas estas cuentas van a tener este aumento de comisión a partir del 15 de marzo del 2024 o sea del mes que viene el monto de las comisiones descritas a continuación pasará de 50 pesos a 51.73 pesos para la comisión de emisión de tarjeta titular y como lo podemos ver es un aumento de comisión de sólo un peso con 73 centavos por eso les comenté al inicio que no había de qué alarmarse ya que no era un incremento de comisiones como los que tuvo la tarjeta de crédito oro de Banco Azteca que si son incrementos a comisiones muy altos y también dice y de 99 pesos a 99.14 pesos o sea solamente 14 centavos para la comisión de emisión de tarjeta titular personalizada y aquí ya podemos ver el desglose de las comisiones emisión de la tarjeta titular va a ser su nuevo monto de 51.73 pesos y emisión de tarjeta titular personalizada o sea la tarjeta con tu nombre de 99.14 pesos entonces a partir del 15 de marzo de este año 2024 se incrementan las comisiones para estas cuentas de débito si tú tienes una tarjeta de débito de las que se enlistan aquí van a tener este incremento de comisiones y como lo podemos ver ya aquí ya aparecen las comisiones no emisión de tarjeta titular personalizada 99.14 esto ya es dentro de las comisiones de Banco Azteca también tenemos emisión de la tarjeta titular 51.73 pesos y así es como van a cambiar estas comisiones de hecho si nosotros nos vamos ahorita a ver la información que está publicada en la página oficial de Banco Azteca podemos ver que aún no se ven reflejadas esas comisiones ya que van a entrar en vigencia a partir de marzo y los quiero invitar a que se suscriban a este canal porque el día de mañana voy a subir un vídeo muy importante sobre esta cuenta de débito de guardadito y sobre esta comisión de inactividad durante seis meses como podemos ver esta tarjeta tiene una una inactividad de la cuenta durante seis meses la comisión es de 10 pesos esto significa que si no haces un movimiento con tu cuenta durante seis meses te van a empezar a cobrar 10 pesos mensuales bueno esta es una comisión que ya está implementada desde el 2022 pero Banco Azteca acaba de hacer un anuncio hacia este apartado de su comisión es muy importante de que todos los que tengan una tarjeta de débito de Banco Azteca vean el vídeo de mañana porque va a haber cambios y son cambios que te pueden afectar a futuro ya que se puede llegar a cancelar tu tarjeta de débito así que los invito al vídeo de mañana para que no se pierdan este vídeo que habla sobre esta comisión de inactividad y también los quiero invitar al canal de whatsapp que acabo de crear en el cual ustedes van a poder recibir información diaria sobre tarjetas de débito y tarjetas de crédito y también notificaciones de cuando se sube nuevo vídeo al canal descuiden el canal es completamente gratis y también es privado significa que ustedes no van a poder ver mi número ni yo voy a poder ver su número ni nadie en el canal va a poder ver el número de nadie es completamente privado en donde ustedes simplemente van a recibir información gratuita espero les haya gustado este vídeo el enlace del canal de whatsapp está en la descripción de este vídeo y va a estar disponible en la descripción de todos los vídeos a partir de ahora espero les haya gustado este vídeo los espero para el vídeo de mañana sobre esta comisión hasta la próxima